Voy allá, ¿eh? Mafia rusa, antes de empezar con el vídeo, yo estoy ahora mismo en Rusia en el ejército Pero necesito subir 100% este vídeo para que veáis cómo terminó la historia del animal abandonado Ay, qué mono, de verdad, qué monado Mira, se está durmiendo en mis brazos ¿Quién es? La lula veterinaria, a ver, diga Chico, tiene que venir rapidísimo a la única veterinaria que hagamos la operación Vamos, 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 vamos Hay que coger el transportín Vamos, 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 vamos Vamos, mía, vamos, mía, que te tienen que operar, si no ya sabes lo que pasa Cierra, cierra Vámonos, 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 rápido, rápido, ¿vale? Vámonos, vámonos, vámonos Hola ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Se ha venido? ¿Se ha venido perdido esto? Sí, es complicado Bro, tienen un guacamayo, tío, igual que el mío, pero el mío era de colores, tío, wow Ahora mismo está súper, pero que súper nervioso, tío Pues no, no, no te preocupes para absolutamente nada que todo va a estar súper, súper bien Pero es que si no le hacemos la entrecubulación a su operación, o sea, es que puede morir, tío Porque al final es un animal mal tratado Y mira, es que necesito salir, toma mi dedo Uy, va Pero bueno, Mafia Rosa, muchísimas gracias por el apoyo de todos estos vídeos Sé que estoy viendo que os encanta muchísimo Así que Para superar a Cristiana Ronaldo vamos a llegar a las 2 millones Vamos a llegar a 40.000 likes en este vídeo porque es súper, pero que súper épico Y todo el mundo en los comentarios vive al máximo Mirad qué monada mía Miriña, te voy a coger en brazos, ¿vale? Miriña, miriña, calma, miriña, calma, miriña, calma Miriña, calmate, cálmate Es que está ahora mismo súper nerviosa Miriña, yo lo siento muchísimo, para al arañarme, por favor, que te está cuidando un brazo de tiempo Ay, mira qué mona, estoy súper, súper, súper mono Acabo de venir la veterinaria Eh, ¿sí? Ah, lo dejo aquí Vale, vale, vale Vale, pues Mafia Rosa, mientras que le hacen absolutamente todo al sur Suricato, o sea, ahora mismo es que no puedo, entre comillas, grabar al veterinario lo que está haciendo He decidido salir fuera para contaros un poco Y lo que 100% voy a hacer es buscar las enfermedades que puede tener nuestro suricato para que esté así El suricato tiene riesgo de contraer la penlecupenía y el mojillo Se trata de las enfermedades de origen vírico frente a las que existen vacunas eficaces A ver, vamos a buscarlo, tío, porque la verdad es que no me gustaría absolutamente nada Pero 0, 0, 0, que mi suricato tenga eso El protodovirus carnívoro, uno es de especie de, bla, 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 que infecta a los carnívoros O sea, un suricato es un animal carnívoro porque come carne, ¿vale? Provoca una enfermedad muy contagiosa, tanto perros como gatos Bueno, los suricatos tienen más o menos el mismo mecanismo y el mismo metabolismo que los gatos y los perros O sea, que básicamente es una enfermedad que es súper, pero que es súper contagiosa A ver, mo-u-qui-yo La interesante historia del virus del mo-u-qui-yo y la enfermedad que produce inicia con virus que se dieron del origen O sea, básicamente es de la peste bubónica O sea, que es de hace un montonazo de tiempo, ¿vale? Me estoy congelando aquí en Barcelona mientras que estoy esperando a que, por favor, alguien salga y me digan Que ya han revisado a mi bicho y que ya lo podemos meter para que lo operen, básicamente Y es... se ha conocido, al menos hace 3.000 años ocurrieron plagas ¿Me acaba de llegar un WhatsApp? ¿Qué cojones? ¿Una noticia de un youtuber ruso encuentra un suricato abandonado? ¿What? Literalmente mi vida es más y más y más surrealista cada día 53.000 compartes, o sea, lo habéis reventado y en serio no me he enterado yo de esta noticia ¿Qué cojones, tío? No me lo puedo creer, hay una puta foto mía ¡Qué guapo! Esta foto la publiqué yo en Instagram, que por cierto, lo tenéis todo en la descripción para seguirme Para no perderos estas fotos tan sexys, ¿vale? Pues creo que justo hemos terminado, así que justo tendremos que ir para adentro a ver lo que pasa con Mía ¿Qué te pasa? ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué? ¡Mi niña, mírala, mírala que todo corre! Le se vuelve a arañar hasta todas las cosas que hay ¡Mi niña! ¿La tarde de hermana, no? Sí Dora la exploradora ¿Se la desparasito alguna vez? No Básicamente le está sorprendiendo el pan a Chulín, que no ha salido mucho en los vídeos Porque básicamente pues a él no le da miedo y a mí como que me rasca y me araña, fijaros como tengo las manos Y a él como que, no sé, le ha tomado mucho, mucho, mucho cariño, aunque no le hayamos grabado ¡Mira, le está quitando la mascarilla, le quiere dar un beso! Pero bueno, a mí también me ha tomado mucho cariño, pero no tanto porque fijaros que juega con él Es como literalmente su ser, o sea, su padre, yo soy el padre adoptivo ¡Súper, súper bueno! ¿Estás preparada? ¿Tienes miedo? Tienes miedo tú, tienes miedo, pero bueno, no pasa nada, que todo va a estar súper bien y todo se va a solucionar ¿Es bueno? Sí, no hace nada No, no muerde, es un muy bueno niño Mi niña, ¿cómo lo has pasado? Bien Las puntaciones normales, vamos a poner al final de la mesa Lo importante es que no se caiga, a saltos Ahora tiene un mal a dos Estoy tocando la barriguita, se ve a ver que está todo bien Moques, estornudos Cero, no, no Oye, el YouTube, mi niña, cálmate por favor Es súper nervioso, es así, la verdad Mira, 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 se queda mirando a la luz, lo que pasaba literalmente en casa ¿Qué le dais al comer? Pienso y grillo y tenebrio, me parece que se llama ¿Vivos o muertos? Vivos Vivos, vivos Los insectos con los celos de esta destruir rebocan los de calcio Y es importante porque los suricatas pequeñitos, como no comen carne cuando los tenemos en casa A veces tienen enfermedad metabólica ósea, creo que sus huesos están demasiado débiles Ahora os daré una hoja informativa también, ¿no? Ya está pasando muy mal Vale, está bien, ¿eh? Cuando le diga vamos para el veterinario, se la esconde debajo de la habitación del arte Esconde Voila ¿Podemos poner otra vez a mi amigo? A mí sinceramente me da mucho pánico las agujas Literalmente, fijaros, es que es enorme, es enorme Es como está, es de las más pequeñas que te llevan Guau, la verdad es que Es la más grande que se la voy a poner yo, ¿eh? No, 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 imposible, o sea, literalmente fijaros como es Es así A ver si te cambia mi pinche Mira su higado, o sea, es que es, mira, le está mirando ya con... ¿Te imaginas que se le intento de comer? ¿Dónde quiere ir? Están muy nerviosas Vinid ya No conoce a nadie, está aquí en plan Vinid ya, tranquila Tranquila La misma, yo creo que dentro de esa cabeza está diciendo por favor Por favor Por favor dejarme a jugar tranquilamente en la habitación Venido harta con los túneles y con las cosas Somos allá, ¿qué mide para ti? Vamos a ver cómo te colocas Vale, si la puedes coger por el pellejito como antes ¿Dónde, dónde le va a pinchar? En el gomón, por ahí ¿Ahí? Sí, voy allá, ¿eh? Mira, tranquila, mi niña, mi niña, mi niña, mi niña, tranquila, tranquila, tranquila ¿Ya está? Sí La coloce de mi niña Si no se ha quejado Mi niña, mi niña, literalmente eres la mejor Lo has hecho muy bien, lo has hecho muy bien, o sea, ni se ha mutado, o sea, a mí me clavo una aguja así Lo mínimo que hago es, literalmente, correr de los tiranos Mira, 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 mira Está ahí diciendo, ¿qué c*** me está pasando? Me está subiendo el pinchazo Sí, sí, sí En su cabeza literalmente está así Hoy podría gastar un poquito más de táctica, le podría gastar un poquito comer, más paradista y demás Pero no se van a tener ningún tipo de síntoma, es lo más común Entre hoy y mañana, si le veis más colchilla, es normal Vale Pero ya, no voy a estar como siempre Bueno, no fíjense, sinceramente esto ha sido una pirada Yo no me he atrevido a cogerlo porque no he tratado con muchos animales, sinceramente Por lo cual lo ha cogido mi pana chulín que no ha salido mucho en los vídeos, pero le encantan los animales Y además creo que él ha tenido como también un guacamayo o algo así me ha dicho O sea, que tiene bastante, bastante experiencia También nos han dado básicamente una descripción general, datos biológicos y todo eso Por lo cual, ahora mismo vamos a meter a Mía cuando esté un poco más regulada aquí Vamos a llevarnos a la casa Literalmente todo lo que se ha liado aquí, personalmente, a mí me ha rayado mucho Entre las noticias, las enfermedades, un montonazo de cosas Personalmente yo me rayo Esta historia de momento está acabando bastante, 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 bastante Viene más salvado Al final y al cabo es un animal Es una vida que si podíamos salvar y nos la podemos, entre comillas, quedar Porque la persona que lo tenía, entre comillas, bueno, entre comillas no es un maltratador ¿Por qué mentirnos? Y nos la vamos a llevar a casa ahora Vamos a ver cómo está después de la operación porque la verdad es que ha sufrido bastante A mí me clavan eso y yo me salgo corriendo así Un ruso que le tiene miedo a las agujas Bueno, no le tengo miedo, pero sinceramente Si me saco una aguja literalmente más grande que yo Pero solamente me rayo muchísimo Y lo primero que hago es como Soy Lori Money, corro de la poli Soy Lori, corro de la poli Y me voy corriendo literalmente Pero bueno, mafiarosa, vamos a llevarla para casa Y nos vemos ahí Sé que quieres salir, mía Sé que quieres salir, que lo has pasado un poco mal Tú en el veterinario, ¿verdad? Que lo has pasado tú un poco mal Venga, mía Pues ya eres totalmente libre Y bueno, mafiaros, espero que os haya encantado esta serie Está ahora mismo súper nerviosa porque es que le ha pasado súper, súper mal Mía, tranquila Espero que os haya encantado este tipo de vídeos Espero que os haya de verdad flipado toda la historia que ha pasado con mía Me está intentando morder Muchísimas gracias a todos Espero que os haya encantado Os voy a dejar una lista de reproducción para que veáis absolutamente todos los vídeos Darle like, suscribiros al canal Vive al máximo Que es lo que realmente estamos haciendo Hemos salvado a un nuevo pequeño animalito Pero sí que se lo voy a dar a mi amigo Y sobre todo a la persona que ha estado más tiempo en el veterinario con él Por lo cual, vamos a dárselo Bueno, abre ¿Está aquí? O sea ¿Qué haces aquí? Pero bueno, hermanito Muchas gracias por cuidar a mía en el veterinario y todo Ya habéis visto que le ha pillado mucho, mucho, mucho cariño A mí también Pero se ve que a él más Por lo cual es decisión ya del animal Joder Pero bueno Muchas gracias a absolutamente todos Vamos a acabar esto por aquí Y muy, pero que muy pronto Volverá mía al canal Cien por cien Y nada Muchísimas gracias Y hasta luego Marquerosa